Este fin de semana, el senador de la República, Manuel Añorbe Baños, realizó una intensa gira de trabajo por la Costa Grande de Guerrero, en los municipios de Benito Juárez y Atoyac de Álvarez. Llevó el programa de examen de la vista y entrega de lentes gratuitos Rayito de Luz. En Benito Juárez, acompañado de la regidora Karina Galeana, quien le solicitó llevar el programa Rayito de Luz a este lugar, el senador Añorbe expresó que para él es grato ver a las personas recibir sus lentes y hacerse sus estudios de la vista de forma gratuita. Por ello, expuso que seguirá atendiendo las solicitudes que le hagan. Ahí también lo acompañó el regidor Luis Alberto Acosta, la síndica Blanca de la Cruz, el secretario general del ayuntamiento Juan Manuel Ortiz y el exalcalde de Benito Juárez Arturo Cabañas Flores, el líder de la CTM Héctor González, el exregidor Ursus Hernández, el expresidente de la CTM del PRI, Entecpan de Galeana, Rogelio García, el profesor Martín Marcial, el presidente de Generación Revolucionaria del PRI Estatal, Bernardo Neri, entre otras personalidades. Más tarde, en esta gira de trabajo y de encuentros con ciudadanos, líderes políticos y sociedad civil, el senador Manuel Añorbe se trasladó al municipio de Atoyac de Álvarez para de igual forma llevar el programa Rayito de Luz, el cual fue solicitado por la dirigente municipal del PRI, Yaracet Magaña, quien reconoció en el senador un hombre de resultados y que trabaja constantemente con la implementación de programas sociales y desde el Senado con leyes que ayudan a las familias de Guerrero. A este evento asistieron también los expresidentes municipales de Atoyac, Eddie Tavares y Arturo Cabañas, quienes también le solicitaron el programa para beneficio de las personas de escasos recursos. El regidor Julio Neri, el dirigente de la CTM Aarón García y el dirigente de la CNC Enrique Acosta, entre otros. En ambos eventos, el legislador federal expresó que este programa de entrega de lentes y examen de la vista de manera gratuita es un apoyo a la economía de las familias guerrerenses, además para mejorar la calidad de vida de quienes requieran unos lentes con la graduación correcta. Por ello, agregó que se hace con responsabilidad. Lo más fácil es lograr regalar lentes, pero aquí nos acompaña un grupo de especialistas para que con certeza las personas reciban sus lentes con las medidas de acuerdo a sus necesidades, explicó. Finalmente, los beneficiados expresaron su agradecimiento y reconocimiento a la labor que hace el senador Manuel Añorbe y le pidieron que siga con este ánimo para ayudar a quien más lo necesita. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.